Hola, bienvenidos. Hoy quiero hablaros de Japón, un país maravilloso que se puede visitar en cualquier época del año, pero que tiene una muy especial, el otoño. Aquí van cinco lugares para disfrutar de los colores otoñales en el país nipón. Uno, Kioto, la que fuera capital del imperio japonés durante mil años, y en la que los colores del otoño ensalzan aún más la belleza de sus numerosos templos y santuarios. Dos, la prefectura de Nagano y la cadena montañosa conocida como los Alpes japoneses, interminables bosques caducifolios que en otoño se incendian de color. Tres, el Museo Adachi en Yasugi, una curiosa colección de arte moderno en la que tan valiosas son las pinturas expuestas como el maravilloso jardín que rodea el edificio. Por el jardín no se pasea, se contempla a través de unos ventanales que se convierten en unos cuadros más de la exposición. Cuatro, Yushien Garden, un singular jardín cerca de Matsue, en el que en las noches de otoño se monta un espectáculo de luces y sonido que magnifica el rojo otoñal de los arces. Y cinco, Koyasan, la montaña sagrada a 90 kilómetros al sur de Osaka, que con más de 110 monasterios es uno de los mayores centros de peregrinación del budismo japonés y que en otoño es más espectacular todavía. Gracias por ver el video.